¡Suscríbete al canal! 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 me toca algo me parece que ya... ah vale que no tengo las monedas, no me había dado cuenta vamos a descartar a un jugador de los malos no se, vamos a ver vamos a descartar a un jugador para que me de para que me de a las 15.000 monedas y abrimos el último el último el último sobre de 15.000 monedas y a ver si nos toca algo más de momento unir no se lo que valdrá y vamos a ver aquí si nos toca algo más vamos a ver ahí claro no algo valdrá pero no es mucho no ha sido un buen pack opening pues vamos a mirar a ver lo que valen, no lo que nos ha tocado aquí tenemos vamos a ver lo que nos ha tocado es lo que vale nosotros cauteo Walcott que no se lo que valdrá, vamos a mirarlo algo tendrá que valer por el ritmo que tiene y algo vale vale 10.000 12.000 moneditas 12.000 moneditas no está mal vamos a mirar también a Zumaif que también va a dar algo se supone por Zumaif pero el especial vamos a ver si vale algo o vale descarte no vale algo vale 30.000 monedas no está mal 30.000 monedas Zumaif quien más nos ha tocado Klichy, Baba y Kaganoglu que se me ha olvidado meterlo aquí vamos a mirar a Baba a ver si vale algo es igual lateral vamos a ver pues también vale sus 3.000 moneditas no está mal y por último vamos a mirar a Klichy vale Klichy a ver lo que vale vale Klichy a ver lo que vale bueno con 4.000 moneditas no está mal y Kaganoglu a ver lo que vale ahí está no sé si vale algo pues si 3.000 moneditas pues bueno esto ha sido lo que ha salido en este pack opening os traeré más dentro de poco y hasta el próximo vídeo adiós